En el marco del Día de la Prevención del Suicidio, el INEGI detalla las estadísticas de suicidio en el país. En su reporte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicó que el objetivo de mostrar estadísticas actualizadas sobre los fallecimientos por lesiones autoinfligidas es fomentar compromisos y medidas prácticas para la prevención del suicidio. De acuerdo con el INEGI, el año pasado se registraron en México 8.837 suicidios, los cuales representaron 1.1% del total de muertes registradas en el país. Además, según el informe, de las personas que murieron por suicidio, 81.1% correspondieron a hombres y 18.9% a mujeres. De total de casos, 65.6% ocurrió en personas menores de 40 años. Este porcentaje fue 75.2% para el caso de las mujeres y 63.3% para los hombres. Las causas más comunes incluyen el deseo de escapar de un sufrimiento insoportable, la desesperanza que impide ver un futuro positivo o una pérdida afectiva de forma significativa. Además, se piensa que la mayoría de los suicidios ocurren sin señales previas, cuando en realidad el 80% de las personas que se suicidan han mostrado signos de advertencia verbal o conductual. Es por eso que es vital aprender a reconocer estos signos. Por su parte, en la región de Los Altos, las cifras son alarmantes, siendo esto un problema de salud pública que sigue creciendo en todos los ámbitos sociales. Y es por eso que es importante hacer conciencia a la sociedad de que prácticamente hay distintas organizaciones, hay distintos profesionales de la salud en donde de alguna manera están haciendo contención ante este padecimiento público. Para no más darles una estadística, en Jalisco, Jalisco 2022 de la CONAPO, prácticamente los suicidios en Jalisco fue 7.6 defunciones por cada 100 mil habitantes, lo que significa un incremento de un 6.3% respecto al 2019, en donde la tasa de suicidio era de 7.2 por 100 mil habitantes. Les voy a poner una comparativa, por ejemplo, en el caso de Los Altos de Jalisco. En Los Altos de Jalisco, en el 2022, se reportaron 36 suicidios. Para que ustedes se den cuenta, más o menos, en la tasa de incidencia en Los Altos de Jalisco, en el mismo año, en Zapopan, que tiene una población de 1.4 millones de habitantes, hubo 116 suicidios. Los Altos de Jalisco, con todos los municipios que lo conforman, que más o menos es una población de 240 mil habitantes, hubo 36 suicidios. Esto representa un 31% en comparación a los suicidios que hubo en Zapopan, con una población de 1.4 millones. Entonces, tenemos una tasa de incidencia a nivel de Los Altos de Jalisco muy alta. Y es importante que la población sepa que hay distintas instancias de gobierno, tanto en la Secretaría de Salud, IMSS, instituciones particulares, en donde pueden buscar apoyo en el caso de estar padeciendo de una situación de ansiedad o depresión crónica, y que de alguna manera podemos hacer contención para que obviamente no lleguen a lo que es la culminación, que es el suicidio. Contando con espacios para brindar atención, como lo son los centros de salud, en donde no solo ayudan, en los malestares físicos. Sí, claro, cuando hablamos de salud no es solamente enfermedades físicas, que me duele algún brazo, el estómago, la cabeza. Cuando hablamos también de padecimientos físicos, estamos hablando del estado mental, y efectivamente tenemos profesionales especializados en esta área, en donde los pueden buscar obviamente en las distintas instancias del sector salud, tanto en centros de salud como hospital regional, en donde podamos ayudarles precisamente en esos problemas. Pues sobre todo comentar que no están solos. Cuando una persona está en una situación de depresión o ansiedad, siente una soledad, siente que no encaja en la sociedad, siente que a nadie le importa, pero esto es mentira. Realmente como sociedad nos preocupa a la gente que está padeciendo estos problemas, y con todo gusto en verdad estamos para servirles, y que obviamente busquen ese apoyo, esa cadena de ayuda, que de alguna manera les puede ayudar a ver la vida de otra perspectiva, y que pueden salir adelante. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.